¿Qué es un collar GPS LORA? Un collar GPS LORA es un dispositivo desarrollado por INTA y la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. Lo que te permite es monitorear el ganeado en tiempo real a través de, vos lo configurás a un tiempo determinado de frecuencia de toma de datos, por ejemplo cada 10 minutos, cada 10 minutos el collar se prende, toma señal, guarda señal y te la envía mediante una red LORA. La red LORA lo que hace es, te permite mandar información, pequeños paquetes de datos a larga distancia, por ejemplo, con una antena en el campo podés tomar datos hasta 10 kilómetros desde la antena. Entonces un desarrollo surgió por investigaciones de comportamiento animal en la zona de Catamarca a La Rioja, ante la necesidad de tener datos y a la hora de importar era muy caro, empezamos a buscar la alternativa de desarrollo. Este desarrollo está en un adecuado avance, se puede mejorar mucho, pero lo más importante es que, por ejemplo, tenemos un sensor GPS que para la zona área semiárida, donde no hay mucha nubosidad, donde no hay cobertura vegetal elevada, funciona muy bien. Pero, por ejemplo, para una zona más húmeda, donde tenés mayor nivel de nubes, mayor cobertura vegetal, se puede sacar ese dispositivo, ese sensor de GPS y se pone uno de mayor costo y funciona perfecto. Por ejemplo, una de las cosas que buscamos es que sea versátil, que los usuarios puedan armar y desarmar según la necesidad. No es lo mismo la necesidad que tenemos en Catamarca a La Rioja que quizás en Patagonia o quizás en el NEA. Y eso es lo que buscábamos con este desarrollo. Actualmente se lo desarrolló mediante un convenio de INTE y la facultad. Se lo usa para evaluar el comportamiento en razas, por ejemplo, la raza criolla argentina versus una raza testigo, donde la idea es ver si la raza criolla versus la raza más comercial tiene un efecto o un impacto menor sobre el ambiente. Hoy por hoy nos importa mucho producir, pero producir conservando. Entonces, este collar se lo ponemos a vacas angus, a vacas criollas y le hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que recorre un animal versus el otro y en diferentes épocas del año? ¿Cuántas veces baja la aguada una raza versus la otra? ¿Qué zonas del potrero recorre una en relación a otra? Y eso es importante porque nos interesa saber eso. Como sabemos, el cambio climático ya está ocurriendo. También sabemos que la precipitación hoy por hoy es muy variable, no solo en cantidad, sino en el momento que ocurre. Entonces, tener animales que potencialmente pueden ser más amigables con el ambiente, como puede ser la raza criolla en relación a otra, nos interesa y nos interesa mucho. Entonces, ante un escenario donde cada vez las condiciones climáticas están cambiando, tener un animal que sea más rústico a la hora de producir carne es fundamental para nosotros. Y en esa línea estamos trabajando y estamos obteniendo resultados muy buenos, no solo desde los GPS, sino desde la parte de la producción animal con un ganado adaptado a la región. ¡Gracias!